Por aquí. Venga. Su esposa está durmiendo. La guagua también está durmiendo. Parece. Parece que algo pudo ver. La puedo ver. La puedo ver. Es preciosa. Es preciosa. Eres preciosa. Igual a tu mamá. Ah, sí. Lo está haciendo muy bien. Tiene que tener siempre cuidado con la cabecita, ¿ya? Eres preciosa, hijita. Eres preciosa. Sí. Y cinco minutos más. Ya vienen a buscar para hacerle unos exámenes. ¿Por qué le van a hacer exámenes? Porque el doctor lo dispuso así. Pero ella está bien, ¿cierto? Pero yo no tengo permiso para darles información. ¿Cómo que no tiene permiso? Por mi tranquilo, ¿qué le pasa? Mire, disfrútela estos cinco minutos. Yo voy y vengo al tiro. Eres preciosa. Qué preciosa. ¿Y usted? Elita. A ver. No, ven a mi hija. Elita. No, 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 ven a mi hija. Te puedo ver. Te puedo ver a ti. Puedo ver a nuestra hija. Mi amor, recuperé la vista. A ver, Benjamín. Yo me alegro mucho que usted ahora pueda ver. Pero eso no quiere decir nada. Mi hija no tiene papá, así que pásenmela. Pásenmela. Javier, por favor. No te atrevas a dejarme hablando solo. ¿Qué en Cresta crees que eres? Tienes idea de lo que estás diciendo, de verdad. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Por qué no puedes conversar conmigo? ¿Por qué? ¿Qué en Cresta es lo que te pasa? A Diego le estará haciendo bullying en el colegio y no lo voy a aguantar. No quiero que nadie lo toque. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a sacar del colegio. Lo vas a dejar sin estudiar. Lo vas a transformar en un niño mucho más débil que lo que es. Yo no me voy a preocupar de su educación. Yo le voy a enseñar y en la casa. Se acabó. No quiero conversar más. Esta conversación no se ha acabado. Javier, por favor. Escúchame una cosa. Quiero que me digas... ¿Quién es la persona que entra todas las noches a esta habitación y te deja una rosa en la cama? Es Gonzalo. Es Gonzalo Pilar. ¡Gracias! Contéstame, Pilar. ¿Es Gonzalo? No. No es él. ¿Y cómo puedo estar seguro? Porque yo te lo estoy diciendo. No te deja tranquilo esa respuesta. No. Te recuerdo que la última vez que los vi, estábamos juntitos dentro de un ascensor. Lo siento, Javier. Yo no quiero seguir hablando. Déjame salir. Escúchame una cosa. Y escúchame muy bien. Si llego a sorprender al tipo que te está dejando las flores, se va a arrepentir el resto de su vida de haberse raído de mí. ¿Me escuchaste? Y todo lo que le pases infeliz va a ser responsabilidad tuya, Pilar. ¿Qué te convertiste, Javier? En un hombre que cuida a su familia y que cuida a su mujer. Andá, cara, Andrea, al colegio. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Estás lista? Hace mucho rato, ¿vamos? Escúchame una cosa. Si llegas a estar embarazada... Hablemos con el resultado en la mano, ¿te parece? Si todo esto es una falsa alarma, no quiero escuchar ni tu discurso ni tus amenazas. Y si no lo es, si no es una falsa alarma. Si de verdad estás embarazada. Vamos, Javier. ¿Qué es posible, Benjamín? Que haga una cosa así. En el estado en que tú estás no me puedes dejar casi en vela toda la noche. Tienes que avisarme dónde estás. Mamá, por favor, necesito que te calmes y me pongas mucha atención porque te tengo que decir algo muy importante. ¿Benjamín? ¿Tú me estás viendo? Sí, mamá. Algo borroso, pero te estoy viendo. Recupera la vista. ¡Ay, pero mi amor! ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Pero hombre, por Dios! Yo sabía que... Ya, pero ahora necesito que me escuchen. Lo que les tengo que decir es muy importante. La Hildita tuvo a nuestra hija. ¿Una niñita? Sí, el abuelo de una niñita. ¿Qué te parece? Pero nuestra hija nació con problemas y tenemos que hacerle exámenes de manera urgente. Gracias por venir. Usted es la única persona que puede ayudarme. Bueno, la idea era que me acompañaras a hacerme el examen, pero no que me vinieras a dejar al escritorio. ¿Te molesta? Sí, me molesta porque tengo que trabajar. Tengo mucho que hacer. ¿Qué es lo que me dices mañana apenas te entregué en el examen? Mañana te llamo a primera hora. No me mires con esa cara. Mira, tú debes estar acostumbrado a esto, ¿no? ¿Ya lo viviste con Ignacio? Oye, este no es un juego, ¿me escuchaste? Yo tengo una familia. Estoy casado con tu hermana. Esto es muy grave. Bueno, yo diría haberlo pensado mejor, ¿no crees? Esto lo provocamos los dos. Los dos somos responsables. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué es lo que provocaron ustedes dos? ¿Qué es lo que provocaron ustedes dos? Te fuiste de tu casa. Es lo único que podía hacer. Ellos no me quieren. Les da lo mismo lo que me pase. ¿Y dónde estás viviendo? ¿Por ahí? En una plaza, donde sea. Tú dijiste que yo era la única persona que podía ayudarte y yo apenas te conozco. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Usted me puede llevar con el único hombre que ha amado en mi vida. Lléveme a donde hubo. O Ismael o como se llame. Yo sé que usted sabe dónde está escondido. Por favor, lléveme a donde hubo. Necesito encontrarlo. Bueno, contésteme, le hice una pregunta. ¿Qué es lo que provocaron ustedes dos? ¿Qué es lo que vamos a provocar? Rebeca me está ayudando con la demanda que estoy interponiendo en contra de Gonzalo Ibañez. Ella la redactó. ¿Es cierto eso? Por supuesto que es cierto. Así que le vine a dar las gracias porque es muy inteligente. Esto es más que una demanda. Esto es como hacer justicia contra una persona que nos ha hecho mucho daño. Pilar, tú venías a hablar conmigo. Javier, por favor, nos puedes dejar solas. Sí, sí, claro, sí. Yo ya me estaba yendo ya. Y te van a llamar a declarar. Cuando eso suceda, vamos a ver dónde tienes tus lealtades. Ya, las dejo para que nos ocuchen. Chao. Nos vemos. Chao. ¿Qué querías decirme, Pilar? Te escucho. ¿Es verdad que estás ayudando en la demanda contra Gonzalo? Por supuesto que no. Gonzalo es mi compañero de trabajo. Sé lo importante que es para ti. ¿Cómo se te ocurre que voy haciendo algo así? No entiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que provocaron ustedes dos? No entiendo. Rebeca, eres mi hermana. Me merezco que me digas la verdad. ¿Qué es lo que provocaron tú y Javier? En este último tiempo, Javier te ha estado engañando conmigo. ¿Cíndrome de Turner? Sí. Tengo mis sospechas. A raíz de un primer examen físico realizado a la recién nacida, creo que estamos en presencia de esa enfermedad genética. ¿Y es grave? O sea, ¿pone en peligro la vida de mi nieta? Señor Favres, antes de contestar todas esas preguntas, es absolutamente necesario que hagamos un cariotipo. Esto es un análisis en que nos permite ver los cromosomas que están en las células. ¿Eso le va a doler a mi hija? Es decir, ¿cómo se hace este análisis? No, a través de un simple examen de sangre. Eso nos da mucha seguridad respecto al diagnóstico de Turner. Pero debemos hacerlo ahora si queremos empezar a trabajar en ello. Mi amor, mi amor, no te preocupes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ¿ya? En algunos casos, uno de los padres lleva silenciosamente estos cromosomas reorganizados que pueden producir el síndrome de Turner en una hija. Por ello es que he encargado un examen cromosomático tanto a los padres como a los abuelos de la niña. Bueno, por mis padres no hay ningún problema. Lo complicado es que voy a tener que hablar con Hilda para ver si su madre puede venir porque papá no tiene. Pero no se preocupe, doctor, ese es problema mío. Este último tiempo habíamos estado más cerca que nunca como hermana. ¿Hace cuánto que está pasando esto? ¿Hace cuánto? Hace un poco más de tres meses. Pilar, yo sé que todo esto no tiene ni explicación. Ni perdón. Pero yo necesito... Pensé que estabas de mi lado, de verdad. Javier me da lo mismo. Pero pensé que tú estabas de mi lado. Yo estoy de tu lado, Pilar. Sí, bonita manera de mostrármelo. Escúchame. Desde que se murió Matías, que mi vida... Yo estoy muy débil, estoy muy vulnerable, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Y Javier cuando quiere ponerse insistente... No quiero seguir escuchándote. Pero yo quiero contarte todo, por favor. ¿Qué es todo, a ver? ¿Qué más me tienes que decir? No quiero seguir escuchándote más. Quiero que salgas de mi vida. Me cansé de tus traiciones. Siempre terminas apuñalándome por la espalda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te dije la verdad. ¿Qué verdad? Que en este último tiempo... Javier la estaba engañando conmigo. ¡Caballero! Ay, pero cómo, no comió nada. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No tiene muy buena cara usted, ¿ah? Dios santo, pero está hirviendo fiebre. Espérenme un cachito, voy... Señora Ignacia, quédese un ratito con él. Voy a ir a buscarle una pastillita, ¿sabe qué está? Que se muere fiebre. Hola. No se preocupe, la Yolanda es buena con eso. Ella siempre nos cuidaba, chico. Y... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Íñigo. ¿Yo? Y... 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 ¿Qué? ¿Qué pasa con Íñigo? ¿Qué tiene que ver Íñigo conmigo? Ah, hable. Dígame, dígame, por favor. Íñigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted sabe dónde está Íñigo? ¿Qué sabe de Íñigo? Por favor, dígame algo. ¿Y tú qué estás haciendo acá? ¿Te seguí? Estabas muy alterado en la oficina. Tuve una discusión con Rebeca, pero ya está todo bien, no te preocupes. ¿Quieres contarme qué pasó? ¿Quieres desahogerte? Necesito volver a mi casa, Dieguito, no está bien y quiero acompañarlo, ¿vale? Ok, pero... Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Eres tan bueno. Eres el hombre más bueno que conozco, de verdad. ¿Tú, de verdad, no dejaste anoche una flor en mi casa? No, Pilar, ya te lo dije. Así que tienes que empezar a pensar en otra persona. ¿En quién? Solo pensarlo me da calor frío. Ricardo Merino. ¿Qué es esto? ¿Biblioteca municipal? ¿Qué significa todo esto? Te toca, Rebeca. Ahora te toca a ti resolver el enigma. No sé, Renato, yo no me voy a quedar a hacer ese examen. No, no puedo. Mamá, mamá, aquí les traigo la orden para que se hagan el cariotipo. Yo me voy a coordinar con el hospital de Temuco para que le hagan el examen a la mamá de la Hilda lo antes posible. Hay que moverse rápido, ¿estamos? Yo me voy a la casa. ¿Pero cómo, mamá? ¿Cómo te vas a ir a la casa? Me quiero ir a la casa ahora. Pero, viejita, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué me estás diciendo esto? No te estoy haciendo nada. Simplemente que me siento mal. Tengo ganas de vomitar. Quiero irme a la casa. No, Eva, tranquila. No, tranquilo. Tranquilo, Benjamín. Mira, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a Hilda y a tu hija. No te preocupes. Pero ustedes no me pueden dejar solo justo ahora. O sea, yo ahora más que nunca necesito a mis padres. No te preocupes. ¿Qué le pasa? Tranquilo, Benjamín. Quédate tú con Hilda, con tu hija. Tranquilo. Yo me preocupo de ella. Listo. ¿Qué hace Hugo en este lugar? Ismael. Bueno, ¿qué hace Ismael en este lugar? No sé. Eso se lo tiene que preguntar a él. A mí no me gusta meterme en asuntos ajenos. Hasta aquí llego yo. Gracias por traerme. Y no se preocupe. No le voy a decir que usted me trajo hasta acá. ¿Por qué te arrancaste de tu casa? No quiero hablar de eso. Te peleaste con Renato. Le acabé de decir que usted no se mete en asuntos ajenos. Entonces no se meta en este. Gracias por traerme. ¿Qué pasa? Permiso. Oiga, ¿usted sabe qué pasa en este lugar que nadie me viene a ver? Llevo no sé cuánto rato tocando el timbre. No viene ninguna enfermera para acá. Si quiere, me dice lo que necesita y yo... Necesito que me traigan a mi hija, po. Si se la llevaron, nunca más la trajeron de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Qué tiene esa cara? Lo que pasa, Gildita, es que... A nuestra hija le están haciendo un examen cromosomático. ¿Y eso qué es? No entiendo nada. ¿Qué pasa? Según lo que me dijo el doctor, nuestra hija está enferma. Tiene un síndrome que yo no conozco. En realidad nadie sabe cuál es su verdadero estado. ¿Y de verdad el Diego va a estudiar acá en la casa? ¿Eso se puede? Sí, hay un montón de organizaciones que te ayudan a hacerlo. Aquí estoy buscando información. ¿Y qué onda van a venir profesores, a enseñar...? No, yo le voy a enseñar. Yo me voy a hacer cargo de su educación ahora. ¿Me puede ir a buscar la libreta que está arriba para anotar esto, por favor, Anderita? Tan mal está mi hermano, mamá. No te preocupes de nada, ya va a estar todo bien. Yo estoy haciendo esto porque no quiero que nadie le haga daño a tu hermano, que nadie más le haga daño, ni siquiera a él. Pero tú quédate tranquila, ¿ya? Sí. Anda a buscarme la libreta. Hola. Hola, mi amor. Hola, Pilar. Hoy día presenté la demanda en contra de Gonzalo Ibañez. Voy a comprobar que ese infeliz me quiso matar. Y lo voy a hacer pagar. ¿Tú no vas a pagar lo que me hiciste a mí? ¿Y yo qué es lo que te he hecho a ti? Por eso es urgente que ubiquemos a tu mamá para que saque el mismo examen. Yo ya hablé con mi papá y se lo van a hacer en cualquier momento. Ay, no entiendo nada, no entiendo. Explíqueme. Pon atención. Nuestra hija... Nuestra hija tiene una enfermedad, un síndrome llamado... ¿Pero qué tiene mi hija? ¿Qué tiene? Es nuestra hija, Hilda. Nuestra hija. No, 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 no. ¿Qué está? ¿Qué está? Súlteme. Tranquila. Súlteme. Hilda, tranquila. Tranquila, Hilda. Tranquila. Lo más importante es que tú estés aquí, calmada, en cama. Nuestra hija le están haciendo un examen. No la puede, Fede. Yo necesito saber si está bien, si está grave. Necesito verla. ¿Quieres ver dónde está? Súlteme, está cuantioso. ¿Qué me está lejos? Ya. Tú vas a estar fiente. No me ha tocado. Hilda. Yo no quiero que esté enferma, Jami. Yo tengo miedo. Te juro que voy a hacer todo lo que sea necesario para que nuestra hija esté bien. Te lo juro, mi amor. ¿Te das cuenta que no tienes nada que decir? Porque a mí no tienes nada que reprocharme, Pilar. ¿Ni siquiera que me hayas engañado de nuevo con mi hermana? Escúchame una cosa. Javier, por favor, de verdad, no quiero escuchar ninguna mentira. Ya lo sé todo. Rebeca me lo contó, todo. Lo del embarazo no es seguro. Recién mañana entregaré los resultados. No. Rebeca está embarazada. ¿Cómo? La tía Rebeca está esperando a una guagua. ¿Qué vamos a hacer, Renato? ¿Vas a tener que... que hacernos ese examen cromosomático? Sí, eso depende de la vida de nuestra nieta. Vamos a tener ese examen. ¿Y entonces qué propones? Yo creo que hay que decir la verdad. Jamás. Sobre mi cadáver. Nosotros quedamos en que nunca íbamos a hablar de esto, Renato. Nunca. Hicimos un trato. ¿Acuérdate? Es la salud de nuestra nieta. ¿Vas a seguir con ese mismo trato? Se va a destruir nuestra familia a la hora. ¿Pero por qué se va a destruir? ¿Por qué? Porque sé que se va a destruir, Renato. Por favor. Por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. Mira, mira, podemos... Podemos, no sé, buscar otro médico. Alguien que no nos pida este examen cromosomático. Por favor, Renato. ¡Basta! Eva, no te engañes. No tenemos alternativa. Tenemos que decir la verdad. ¿Y cómo supo la tía Reca que está embarazada? ¿Tiene pololo por lo menos, o no? No sé, pregúntele a su papá. Parece que está mucho más al tanto de todo. Andréita, mi amor, te puedes ir a tu pieza, por favor. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Mi amor, te puedes ir a tu pieza. Ahora. Anda, mi amor. Sí. Escuchame una cosa, Pilar. No te atrevas a decirle a los niños que me escuchaste. Tú no te atrevas a hablarme nunca más en tu vida. ¿Qué creta te pasa? No es seguro que esté embarazada. ¡Ah! Hola, Hugo. ¿No te da gusto verme? Busqué en internet el resumen del libro y no sabes de qué se trata. ¿De qué? Se trata de un asesino en serie. Si la persona que me está mandando estos correos se está diciendo la verdad, aquí va a empezar a morir gente. Una a una. Déjate felicito, voy a tener una moguita. Me moría de ganas de tener un primo. ¿Cómo? ¿Estabas embarazada? ¿Al fin llegaste? ¿Tú solo? Te estuve llamando todo el día, el celular lo tenías apagado. Estaba trabajando. También te llamé a la oficina y no estabas ahí. Tú al juzgado. Bueno, tenía algo bien importante que decirte. ¿Qué pasa? Igor me habló de Íñigo. Ya come, comeme tarde, Diego. Por favor, prueba algo, no has comido. Pilar, necesito hablar contigo. Mamá, ¿qué? ¿Qué me pasa? Desaparece de aquí. Quiero que desaparezcas de mi vida, ¿me escuchaste?